Toda esta semana hemos estado presentándole historias de mexicanos rifados, gente que con su trabajo hace patria. Ahora vamos a conocer a Alex Bobadilla. Soy tu amigo Alex Bobadilla. Básicamente hago dos cosas de manera contundente. Una, mi pasión son las ventas y a eso me dedico. Y dos, a desarrollar emprendimientos e impulsar que estos emprendimientos tengan un crecimiento y sean exitosos. Tengo dos hijos, una niña de 17 años y un joven de 22. Mi inquietud es que ellos logren desarrollarse como personas de bien en este mundo. Y a partir de eso, lo que he querido es compartir de manera altruista a todos los jóvenes herramientas para que tengan éxito. Durante la pandemia he compartido a más de 40 universidades con casi 8 mil alumnos, una serie de conferencias que están enfocadas a esto, a emprendimiento, a ventas, a marketing, a liderazgo, a los elementos clave que nos permiten hacer que las cosas sucedan. Mis conferencias son promovidas a través de empresas dedicadas a colocar conferencistas profesionales. Y eso tiene un valor comercial, sí, sí es importante. Pero esto que yo les ofrezco a ustedes es sin ningún costo. Aquí estoy a la orden para que podamos seguir creciendo todos y hacer de México lo que decimos cada 15 de septiembre. Un país que trascienda por su comunidad, porque nosotros, siendo mexicanos, siendo gente de bien, podemos hacer cosas increíbles y extraordinarias. Te invito a que tengas esa preparación, ese compromiso y transformemos a nuestro México en un México mejor.